Listo, ya pusimos combustible. Vamos con el primer viaje después de la cuarentena comusísima. ¿Dónde sale la factura, jefe? Ah, Simón. Sí, dale. Ah, gracias. ¿No te dirás después de que te damos de 50? No. No. Ya estamos llenos de combustible. Vamos hacia... ¿Hacia dónde? Hacia Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Ahí están las personas que vamos a recoger. Vamos a ver... Este lado. Entuntleaspén Spanning. Hayiyorum la vida de Strachanque. Recuerda la Mall. Veracruz. permiso de shots, veracruz ysl-sr. Mira, se escucha schedules de atos. No, no mientras te paga este en el año, acércate a medida que se Bevölkera este en la plantilla y a todas características. Ya vamos aquí En la México-Querétaro Estamos ya por llegar casi al arco norte Estamos en una parada técnica ahorita Querían ya comprar un snack Y bajar al baño Está tranquilo el tráfico Está relajado No hay tanto, tanto tráfico El tráfico que hay es puro a carga Puro transporte pesado Nos faltan unas Cuantas horas para llegar a Puebla Que es nuestra primera parada Le dejaremos una persona Y ya los demás van a las vigas de Ramírez, Veracruz Continuamos ¿Dónde está Timosfue? Sobrevivió a la caída de Salud Y ninguna rebelión muere de verdad hasta que el líder es vencido Así que ¿Dónde está? Mi nombre es Cliff Shumper Pediente de la resistencia Autobot Ni regreso a Salud Que es vuestra hipogresa Sabemos que quiere establecer una base Dinos en donde está y te dejaremos vivir Mi nombre es Cliff Shumper Es la señal de B-1-27 Se puede frustrar Ya lo hice Si no nos dices en donde está por él Tal vez tu joven amigo lo haga Jamás Eres un guerrero valiente Eres una mejor muerte Pensándolo bien Hay que ir a la tierra ¿Verdad? ¿Verdad? No ¿Verdad? 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 y avanzar también con la provincia avial sede de la Sagrada Corte del Alcón y el grito del sede de la Sabia de la Altea Caminador es la subida de los partidos de la Nicomáquia que ha sido construyada con la provincia avial desde el tiempo de años siempre en cuanto a la policía fundamental en el sol la agua es fluida en la tierra en la provincia nacional de la Sagrada Corte del Ordeo no había mucha petition la D странa en episódica es inter topics Biosvencia La zona de gancho y el ganchón con la cadera de las Mundo de la Comunicación. ¿Cómo se llama? Gracias, tío. La crucella es el descentral del millón, es unλο de amanecer a la parte superior de la Mundo de CSU. Pobreos con el pudrido, las perdias perdias perdiadas. Permita tu empuena de orden, La ciudad de Buenos Aires Ruta, sigo parado al post, ahora van a su control de la pasión difícil de tiempo. Yo creo que no está, es el hijo de bajado. Peñones, este es que la meta de nuestro parácter hacia, a repatar. La Vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esto empezamos a trabajar. Este es el centro del pueblito de aquí de Las Vigas. Después de ocho horas y media con una escala en Puebla, pues llegamos aquí a la derecha. Pues ese es, me imagino que debe ser el templo principal o iglesia principal. Están las letras de Las Vigas de Ramírez. Estamos a 150 kilómetros de... 150 kilómetros de Veracruz, Puerto, la capital. Y estamos a 150 kilómetros de Puebla. Entonces son aproximadamente 300 kilómetros de Puebla a Veracruz. Y pues esta es la parte intermedia. Vamos ya de regreso a León. Vamos a regresar vacíos. Nomás vinimos a dejarlos. Ya que son unas personas por ahí que... Se dedican a la construcción. Y pues vamos a darle un ratito donde nos dé sueño. Ahí nos dormimos. Estamos yo creo que a unos escasos... 500... Como 600 kilómetros de León. Son las 4.27 de la tarde. Y le vamos a dar por pura libre. Vamos a darle por pura libre. Vamos a irnos puebleando. Vamos a ir conociendo por ahí pueblos. Está bonito. La verdad es que creo que... Por aquí se ve muy acomodadita la fruta. Muy antojable. No sé si... Si por este ladito se den los plátanos. Porque hay muchos plátanos. He visto por aquí. Es primera vez que yo entro aquí al pueblito. Y había venido aquí a Perote. Si había venido. Pero aquí a las vigas de Ramírez. Exactamente a las vigas no. Había pasado por aquí. Pero no. Se ve niebla. Se ve... El clima es fresco. Está padre. Está agradable. Pues bueno. Vamos a echarle poquito petróleo. A la unidad. Que esté lista para irnos. Muchas gracias compito. Ahí te va a ver. Gracias. Gracias. Listo. Fueron 82 litros. 1,629 pesos. Diesel. Ya tenemos tanque lleno. Con esto llegamos a León. Si Dios lo permite. Bien. 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 Gracias.